Que difícil mirarte a la cara y saber que tus ojos ya no son mis ojos Que tu mano no tiembla de nervios y me ve llegar Que difícil se vuelve un saludo cortante cuando ya besaste todos mis lunares Tengo el aire contado, ya no puedo hablar más Nunca supe decirte que no, y aun cuando hablo de mí sigo hablando de ti Yo no pude quererte mejor, porque lo que te di no me lo di ni a mí Solo te la acuerda que tenía en el cuello ya desde hace un tiempo Yo misma cabelo y el huyo de mi entierro Sal a ti hacia el mar y me olvidé que no sabía nadar No sabía nadar Ni tampoco lo que era el amor en el fondo del mar Ni tampoco lo que era el amor en el fondo del mar En el fondo del mar Ya que difícil que hasta las paredes pregunten por ti Y a veces se me pasa cerrarte la casa No sé si cambiar las llaves o dejarlas No sé qué decirle a tu taza de té que yo odiaba No sé si decirle ya a las plantas que no vuelves a regarlas La televisión no prende más Y a mí el vermo ya no me sabe igual Sola te la acuerda que tenía en el cuello ya desde hace un tiempo Yo misma cabelo y el hoyo de mi entierro Salte hacia el mar y me olvidé que no sabía nadar Ni tampoco lo que era el amor en el fondo del mar Ni tampoco lo que era el amor en el fondo del mar Un botecito aquí en el medio de este mar Eso ya lo que era el amor en el fondo de este mar Si ves un botecito hundido en una isla puede Qué sé yo